Música Amigo tranquilo, om amigo, om amigo No, 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 no lo puedo soltar porque se va atrás de Marito Es horrible la infidelidad de este perro Claro, es que lo ve y dice, este es el flaco que cocina El flaco que cocina y no, 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 no Un aplauso amigo que vino a visitarnos Amigo lo más grande que hay, pero es tan traidor, tan traidor Amigo, dame bola, vení, dame un poquito de bola Dale bola a Catalina, se va a la cocina No, él quiere morfi, a full Amigo, dejame, vení, acariciarte con ese pelo que tenés ese brillo Vení amigo, vení a mostrar el brillo, vení Vení a mostrar el brillo del pelo que tiene amigo Que la gente para por la calle a preguntarme ¿Por qué amigo tiene ese brillo? Me imagino No, no te puedo explicar, mirá y se ve en cámara ¿Sabés por qué brilla así? Porque come alimento Royal Canin Te juro que es la fórmula, la fórmula del éxito Royal Canin es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros perros y a nuestros gatos Porque realmente está formulado con los mejores ingredientes que podés llegar a encontrar en plaza Royal Canin con una línea amplísima para perros y gatos Que yo los invito a que entren al Facebook de Royal Canin Uruguay Y ahí van a ver todas las opciones que tienen Ahora incluso con la opción también para Bulldog francés Royal Canin realmente una garantía Otra cosa, ¿cómo haces para que no se le caiga tanto el pelo? Porque con el pelo... Ah, ¿viste cómo está? Tiene pila de pelo y no... Y lo tiene como que no se le... Espectacular y no... Le tengo absolutamente controlada el rascado y las alergias porque le pongo Unas ampollitas que se llaman Allerderm Que son del laboratorio Birbac Ahí está con sueño, Angelito Este... Ay, me lo contagió Es lo que está apareciendo ahí en pantalla En el laboratorio Birbac Unas ampollitas que se ponen durante seis semanas Y lo que hacen es hidratar la piel Y generarle como una capa protectora contra los alergenos Realmente vas a evitar mucho el uso de corticoides Vas a evitar que se rasque Vas a lograr que tenga este brillo y esta... Texura en el pelo Y lo sano que está la piel de amigo Que realmente es increíble Allerderm del laboratorio Birbac Te recomiendo que vayas a tu veterinaria Y preguntes por estas ampollitas Seis semanas de tratamiento y después contame Bueno, muy bien, me encantó Y ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco del tema de hoy Me encanta que venga a mí otra vez lo más seguido Te hiciste la viva, últimamente no lo estás trayendo Sí, amigo, porque me ha pasado que tengo algo después Y venís de otro lado O vengo de otro lado O de acá tengo, por ejemplo, que ir a alguna reunión o alguna cosa O a una consulta Entonces no puedo venir con él Para no dejarlo después encerrado en el auto Porque yo no puedo hacerle a él lo que yo le recomiendo a la gente que no haga Totalmente Dejar al perro encerrado en el auto Y que le vaya a venir un golpe de calor Y Florencia y Cleopatra también están invitadas ¿Tú verás cuándo? Sí, en cuanto pueda las voy a traer Lo que pasa es que nosotros venimos desde Pocitos Entonces todo este viaje, que no es tan largo No, te tendría que acompañar a alguien Claro Entonces yo, por ejemplo, acá me bajé Amigo, que quiso hacer pis en el árbol Obvio Que me tironea Sí, vos no venís como de visita No Vos venís a trabajar también Exacto Que es medio complicada la vuelta Exacto Bueno, que te acompañe alguien antes de fin de año Sí Antes de fin de año prometido que vengo un día con los tres Eso, con los tres Con los tres y que se arde Si no, ya saben que quiere ver a Gabi Que estalle todo Obviamente, me encantó El día de fiesta Exacto Saben que a Gabriela la encuentran obviamente Que en Berro, esquina Escocería Ahí tienen la esquina Es súper grande, lo van a ver Tiene una vidriera divina Parece una peluquería de personas Porque lo tiene hermosísima esa esquina Ahí la van a encontrar a ella Si no, pueden llamar al teléfono 2710-710-710-7100 7100 Es una papa el teléfono Sí, es muy fácil Imposible 2710-7100 Ahí estamos a las órdenes Para lo que necesiten Y por supuesto que todos los productos que recomendamos También los tenemos Oye, porque vos también vendés la pipeta También vendo la pipeta Que es pulguicida, garrapaticida y que además previene la Leishmania. La verdad que es importantísimo una vez por mes poner una pipeta Power Ultra. ¿Por qué? Porque estamos en la época donde nuestros perros y nuestros gatos se llenan de pulgas, de garrapatas y el peligro de que sean picados por el mosquito de la Leishmania. Bueno, con Power Ultra van a prevenir los tres problemas y van a dejar a su mascota libre de ectoparásitos o de pulgas y garrapatas para hablarlo en términos que los entendamos todos. Espectacular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perros de cruza? Cuando hablamos de perros de cruza hablamos de lo más divino que puede haber en materia de perros. No puedo ser objetiva, amo a los perros cruza y les voy a explicar por qué los amo. Primero, que son los menos queridos en general. Si vos ponés, no sé, en una red social, regalo lo que quieras, labrador, boxer, bulldog francés, el que se te ocurra, o ponés, regalo un perrito cruza y ponés la foto, vos vas a ver que al perro de raza se te tiran en picada, en paloma, cientos de personas que lo quieren. El perro cruza, tenés que remarla y remarla para que alguien los quiera. Entonces, ya de por sí yo tengo una tendencia a la protección de los más indefensos y débiles. Eso es por mi propia naturaleza. Entonces, los amo de verdad, no es un verso que hago. Bueno, pero tendrán algunas virtudes también. Pero tienen un montón de virtudes, que es lo que yo les quería contar a nuestros queridos televidentes. Obvio. Miren, una de las virtudes que tienen es, bueno, la fidelidad más absoluta, que Amigo no la está demostrando en este momento porque se va atrás de Marito. Cuando se cruza comida, no sé qué tan fieles son. Pero sin ser eso, es como que sienten una cosa ahí, tipo, vos me salvaste, me sacaste de la calle. Reagradecidos. Quedan súper agradecidos. Y, a ver, no es que uno los adopte para reforzar su ego, pero es realmente muy estimulante ver como ellos realmente todo lo que hacés te lo devuelven. Te lo devuelven así, de a miles. Eso una. Dos. Son muchos más sanos que los perros de raza. O sea, se enferman menos. Muchísimo menos. Los perros de raza, hay patologías propias de cada raza. Y podemos decir, por ejemplo, a ver, no sé, el ovejero alemán te diría displasia de cadera. Exactamente. Esta es mi colega trucha. Tu colega frustrada. Jamás pasé por la facultad, pero me tira. Sabe, sabe los kilos. Sabe los kilos. Si hablás, yo qué sé, no sé, de un golden, vas a hablar de los parches o de las dermatitis agudas húmedas. Si hablás de, yo qué sé, un bulldog francés o inglés, vas a hablar de las dermatitis en los pliegues, de los problemas de piel. Salchicha, problema de columna. Y así con cada raza. Los perros cruzan. Son unos sobrevivientes. Ni qué hablar. Entonces, claro. Tienen un tema que es el siguiente. Se han ido cruzando entre distintas razas y perros y no hay ningún tipo de cosanguinidad. Que sí lo puede haber en un perro de raza, sobre todo en este país que no están regulados los criaderos. Porque hay otros países que cuando tú adquirís un perro, sabés que nunca va a ser hijo de su hermano, ni hijo de un tío. Porque se respeta realmente las líneas genealógicas y se separan. Acá, como no están regulados, vos podés cruzar a un perro, no sé, cualquier raza, boxer, la que sea, podés cruzar a la madre con un hijo, ¿entendés? Y eso genéticamente es muy malo. Obviamente. Después, hay muchas enfermedades que se transmiten desde el punto de vista genético. Y además, esa cosanguinidad hace que muchas veces también la capacidad de aprendizaje que tienen los perros, estos cruza, sea aún mayor que los perros de raza. Lo que pasa es que ellos no están testeados porque cuando vos ves los test de inteligencia, vos vas a ver que en general primerea el border collie. El caniche anda también ahí medio entre los primeros, por eso lamentablemente en los circos otrora elegían los caniches. Ay, sí, los caniches todos los pelan espantosos. Horrible, y los hacían trabajar en los teatros, una cosa espantosa, porque eran perros muy dúctiles para aprender. Estos perros no están testeados porque no hay una raza para testear. O sea, amigo es diferente a cualquier otro perro cruza, entonces como que no tenés parámetros para decir, bueno, los amigos son X en rango de inteligencia, pero yo les puedo asegurar que son perros sumamente inteligentes. Pero además, nosotros estamos en nuestro país con un problema de superpoblación de perros callejeros. Es verdad. Entonces, dos por tres vemos que sale algún político de turno a decir disparates, permíteme, pero es por cuenta mía que lo voy a decir. Está muy bien. Disparates como el problema es que no tenemos perreras. Estoy absolutamente en contra de la perrera conceptualmente. Es como decir un campo de concentración. El problema es que no tenemos un campo de concentración. Es una barbaridad de todo. Es una aberración hablar de perrera, porque perrera es un lugar donde se juntan los perros para ser eliminados. Obviamente. Ese es el concepto de perrera. Ahora, si vos me dijeras que el Estado se va a ocupar de los perros callejeros y que va a ser refugios adecuados, con supervisión veterinaria, con controles sanitarios, chapó al que diga eso. Pero no, hablan de perreras. Entonces, salen muchas veces con discursos equivocados. Y el hecho es que el resultado es que nosotros seguimos teniendo superpoblación de perros y el riesgo que nosotros tenemos, además, para los humanos. Porque, o sea, si ya no te importan los perros, ponele, que también lo admito, que puede existir gente que me diga, a mí, los perros, plin, cata, plin. Bueno, que te importe el ser humano y la superpoblación de perros callejeros pone en riesgo la salud de los humanos. Bueno, ya sabemos casos que la han puesto en riesgo. Ni que hablar, ni que hablar con las jaurías que van y atacan. Ni que hablar si mañana aparece un caso de rabia. Ni que hablar la leishmania. Ni que hablar la leptospirosis. Y como eso, un montón de enfermedades que son zoonosis. Son enfermedades de los animales que se transmiten al ser humano. Entonces, a ver, ¿querés hacer algo bueno por vos, por la sociedad, por los perros? Adoptá a un perro. Es lo mejor que podés hacer. ¿Querés darle un buen regalo de Navidad, de Reyes, a tus hijos, a un nieto? Llévalo a un refugio y que adopte un perro. Va a ser una enseñanza de por vida. No le compres un perro. Adoptá. Sí, que después los dejan tirados. Horrible, horrible. Muchas veces hay gente que los adopta y después los deja tirados. Bueno, porque es como comprarle un juguete. Es como comprarle un juguete. Bueno, pero con la educación tiene que ir la tenencia responsable. Obvio. Cuando dicen que terminan los veranos y aparecen todos los perros ahí desahuciados, me viene un ataque. Horrible, horrible. Qué frialdad. Yo les digo que en Maldonado y en Rocha es impresionante la cantidad de perros que ves durante el año vagabundo. Ay, qué dolor. Esos son perros que los usaron para veranear y entretener a los nenes. Que sabían que no se los iban a llevar porque veían un derpa o algo así. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, como padres, como sociedad, que en este momento nos estamos cuestionando tantos temas. ¿Qué mensaje le estás dando a tus hijos cuando a un ser vivo que tiene sensibilidad se lo adoptás como juguete en diciembre y en marzo lo tirás a la calle? No, es curiosísimo. Es terrible, es terrible, ¿no? Así que bueno, este era un poco el mensaje que quería dar. Después de todo el día me gustaría hablar de refugios. Sí, cómo no. Porque no sé cuántos han sobrevivido en nuestro país porque la condición de los refugios ha sido devastadora. Es devastadora. Cada año que pasa hay más refugios que cierran. Mujeres que han hipotecado sus vidas, sus bienes para mantenerlos hasta que obviamente las soben en el cuello. Y está bueno que hables de mujeres, aunque es injusto porque también hay hombres, pero son mayoría las mujeres. Yo me salí mujeres porque los que conozco de refugios son mujeres. Bueno, por eso. No quiero ser injusta con algunos hombres que recontra, sí, que ayudan a los perros. Pero son mayoría las mujeres por esa condición que tenemos de servicio. ¿Viste que somos malas mujeres las que... Somos madres. Somos madres, aguante marito. Porque somos madres, porque somos las que cuidamos más a los enfermos. Sí, hay una cuestión medio redentora. ¿No? Algo de eso que tenemos. Algo de eso hay. Sí, yo conozco también casos. Tengo un caso de una colega adorada que está hasta las manos endeudada por llevar adelante su refugio. Por mantener un refugio. Mantener el refugio, que es costosísimo. Estaría bueno, ¿sabes qué, Gaby? Si te parece bien que traigas una lista de los refugios. Bueno. Algunos que estén capaces en una situación compleja, otros que capaces estén en una situación un poco mejor. Pero también, ya que estás incentivando a la gente capaz para tener un regalo de un perro que no sea de raza, que no venga como de una dinastía de perros, wow, que gasten plata en ellos. Decir dónde la gente puede ir a determinados refugios a comprar, a levantar algún perro. Sí, sí, que es gratis. No, por supuesto. Dicho sea de paso. No, porque sin querer dijiste eso a comprar. Ah, no, 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 a comprar no, a levantar. No, pero les puedo decir que en este país es un privilegio que no valoramos. Así como tenemos un privilegio de educación gratuita y no la valoramos, la terciaria que es, pagan casi todos los países del mundo. Acá no valoramos que vas a un refugio y te regalan un perro. Yo estuve en Canadá y el perro más barato de refugio, cruza, salía a 300 dólares de ahí para arriba. Lo cual sería un tema algún día implementar, cobrarlo para que la gente haga adopción más responsable. Pero hoy por hoy lo tienen gratis. Así que... Está bueno esa observación que me hiciste porque me salió del alma decir, compraste, porque la gente está más acostumbrada al mercado de perros de raza que se compra. Exacto. Gracias, Gaby. Y estos perros no se compren. Vení, amigo. Vení porque vinimos. Te pido que para la próxima vez, no sé si venís con Amigo o no, con Cleopatra o con Florencia, pero que vengas con una lista de refugios de los que sobreviven en este país. Bueno, bueno, para el miércoles que viene vengo con una lista de refugios, sin duda. Y como cuidamos a las mascotas que tanto amamos, cuidamos también obviamente a nuestros familiares y con este consejo nos vamos. Sí, cuidamos muchísimo a nuestros familiares y para eso es importante. Una empresa como acompaña, cuyos acompañantes son todos enfermeros diplomados, pero además en este momento están con una promoción que regalan un Fiat Cero Kilómetro entre todos los asociados y entre todos los que llamen ahora y se asocien o amplíen el plan actual, tienen doble chance. Así que tenés posibilidades enormes de ganarte este Fiat. Así que mira. Vos elegiste Acompaña y ahora Acompaña elige premiarte. Gánate este Fiat Mobi que Acompaña regala entre todos los asociados para celebrar sus 10 años. Afiliate ahora. 0800 89 39. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo es otra cosa.